Octubre, mes de brujería, mes en donde se trabaja la oscuridad. Brujos, tienen muchísimo por hacer y gustosos hacen el mal. Nosotros estamos trabajando en luz, estamos trabajando con la parte del amor, con la parte bonita de la vida. Nosotros tenemos que aprender a protegernos. Hoy, segunda parte de todas las señales que tienen para nosotros que ofrecernos los amados ángeles para indicarnos si nos están siendo atacados nuestros familiares, amigos, nuestra casa, nuestro trabajo, con trabajos de malas artes, con trabajos de brujería, porque existe. Las personas, por lo general, no entienden nada de esto, no quieren entenderlo, no quieren saber nada. O sea, únicamente cuando de verdad se encuentran en una situación de endeudamiento, de enfermedad, de separación. Comienzan a pensar que existió algo más, algo que se salió de la normalidad. Y ese algo más es lo que otras personas hacen, mandan a hacer, pagan millones de pesos porque se hagan estos trabajos. A mí me llegan personas que yo quiero destruir un hogar, que quiero quebrar una empresa que me echó sin justa causa, que quiero hacerle tal, porque las personas se llenan de argumentos, sencillamente para vengarse, para dañar a otra persona. Pues yo no me presto para eso, pero muchas personas sí, muchos brujos son encantados de recibir ese dinero. Bueno, pues aquí les vamos a indicar las señales, igual que ayer, otras señales más que indican si usted, alguno de sus familiares en su hogar, en su trabajo, están siendo atacados por esta gente, con sus brujerías, con sus... muchas veces no necesitan ni quiera de hacer un trabajo, con el solo pensamiento de envidia, de egoísmo, de sentir que la otra persona no merece la situación que está viviendo. Unir el pensamiento con el corazón, ya están enviando efluvias, están enviando energías negativas. Y si nosotros no aprendemos a protegernos o no aprendemos a distinguir eso que está pasando, se nos complica la vida, se pone a cuadritos. Seguimos con las señales que están muy bien determinadas en el libro Brujería, de mi autoría. Muchísimas gracias, agotado totalmente. La segunda edición, los invito para cuando la vayamos a presentar. Por ahora les voy indicando los otros síntomas. Ayer hablamos de cuatro o cinco síntomas, hoy vamos a continuar. Las personas que amanecen con quemaduras en su cuerpo son una especie de heridas, que si uno las ve es como si estuvieran, que fueran quemaduras por cigarrillo. Y es que lo que tenemos que nosotros es pensar, siempre tenemos que pensar es esto. Los brujos trabajan de noche. ¿Cómo trabajan? Entonces utilizan muñecos, velas, agujas, cigarro, tabaco. Utilizan líquidos, fluidos. Todo esto lo utilizan y pues en el mundo de ellos, en esa dimensión, trabajan y en el mundo de nosotros repercute. Allá queman un muñeco y aquí la persona lo siente. Por eso es que aparecen las quemaduras, por lo general. Y aquí es donde viene la parte que yo quiero explicarles. Muchos rasguños, ¿cierto? Que aparecen en las personas o moretones cuando la pareja tiene relaciones y pues eso hace parte de las relaciones. Y pues al otro día están con los morados, los chupones que llaman. Pero hay unos morados que aparecen en el cuerpo de las personas que eso sí, no son normales. Ni son las arañazos que vienen producto de una relación. De la pasión, porque pues eso sucede así en la pareja. Pero cuando son morados que no tienen nada que ver con una relación porque la persona no ha tenido relaciones en varios días. Y que de pronto al otro día aparece con un morado. Porque está muy bien de salud en la parte de circulación porque también los morados los podemos unir a esta parte del aparato circulatorio. Porque no está circulando muy bien y ahí los vasitos se comienzan a acumular sangre y no hay esa circulación. Pero cuando está bien la persona de circulación, cuando está bien de salud, cuando no ha tenido relaciones en varios días y siguen apareciendo morados. Ahora bien, estos morados no aparecen. Si la persona se para frente al espejo del cuerpo entero, ella no los va a poder ver. Son morados que aparecen en la espalda, en las piernas, debajo de los pies, en las plantas de los pies, atrás, en la nuca, en el brazo, pero donde no los podemos ver es una de las señales más fuertes. No es el morado que aparece en ese no. Son morados que lo llaman los chupones de brujas. Eso lo llaman los abuelitos así. Y sí que tienen razón. Esos son señales. Los malos olores en la casa, pero mucho cuidado. No son los olores clásicos por falta de limpieza. Son olores que tienen que ver con carne en descomposición. Porque como se trabaja, muchas veces con entierros. Yo les voy a explicar un día estos, algunos de los trabajos que hacen los brujos, para que se den cuenta por qué está el mal olor. Y pueden buscar, porque la mayoría de gente comienza, es que se murió un ratón y debe estar por ahí escondido el cuerpo, el cadáver de ese ratón debe estar por ahí. Por eso sale el mal olor. Pero muchas veces se desocupan los cuartos. No hay nada, ni gatos muertos, nada. Pero sigue el olor. Esa es una de las señales que está ahí, que nos determina. Olor a flores marchitas. Flores también en descomposición. Y esto tiene que ver mucho con esos entierros que hacen, porque son trabajos de brujería que duran cinco años. Las personas padecen estos síntomas, todas estas consecuencias de los trabajos de brujería, cuando llevan, cuando tienen hasta cinco años. Porque los entierros tienen esa duración. Cuando mandan a hacer, y esos trabajos valen harto dinero. Cuando los mandan a hacer a los brujos, y los brujos lo hacen en la forma que es, a la persona comienza a sentir todos estos síntomas. Vamos a hacer un paro acá, para saludar a las personas que nos están acompañando en este momento. Y pues me disculpan por no haber informado antes, pero es que en la tarde no tengo tiempo. Estoy muy comprometido. Entonces, a mi espacio que voy teniendo, de una vez voy a entregar esa información, porque a mí me parece que es muy importante que lo conozcan ustedes. Me parece muy importante que nosotros podamos comenzar a abrir al público, por lo menos, de información que es súper excelente comunicarla. Andrés Vallen, buen día, buen día Andrés. Muchas gracias por acompañarnos. A Tenchi, un abrazote a Tenchi. Seguimos enviándole todo el amor, y toda la fortaleza que necesita su familia. Un abrazote a mi Tenchi. Para Mirellita, Mirella, un abrazo para don John Freddy, para sus hijitos. Muchas gracias por su compañía. De verdad que me siento muy feliz, muy contento, con que me acompañen en esta hora de la mañana, para Esperancita, ya en Florida Blanca, Santander. Un abrazote, un beso, la queremos mucho. Dora, para Dorita Duque. Ella nos anuncia que su hijito, su bebé, cumplió una misión muy importante, y todavía, a pesar de que han pasado 25 años, lo recuerda con muchísimo amor. Y sí, él hace parte de uno de los integrantes del cielo, efectivamente, Dorita. Pues vamos a hacer oración hoy a la Virgencita del Carmen, para que lo tenga bien protegido, bien cuidado, mientras nosotros llegamos a esa dimensión, porque allá vamos a llegar. Para Paola Andrea López Velázquez, un abrazote a mi Paolita. Muchas gracias por estar acompañándonos. Para Leti Lozano. Ay, hoy les voy a tener una gran sorpresa también, para el final de esta transmisión. Les voy a entregar, por primera vez, el horóscopo con los números de la suerte. Lo han pedido mucho. No me gusta, porque yo trabajé un tiempo con los números de la suerte. Hicimos mucha gente, eso es papá Dios, porque no soy yo. Mucha gente hizo bastante dinero con los números que se le entregaron. Me aparté un tiempo de eso y sigo un poco apartado, porque es que cuando la gente se le mete los números en la cabeza y quieren solamente la plata y el dinero, cuando la vida es mucho más que eso. Entonces, pues hoy voy a hacer, apartarme un poquito y les voy a entregar los números de la suerte, pero en forma de horóscopo. No les voy a entregar individualmente su número, sino en forma del horóscopo, para que sea más general. Así que tengan listo el papel y la vis para apuntar los números de toda esta semana. Tal vez los miércoles vamos a utilizar para entregar los números de la suerte para todos. Continuamos, seguimos con las señales de la brujería, de lo que está pasando en nuestras vidas. Primero, San Miguel en protección. Hay otras señales que también indican. Cuando hay acumulación de elementos en la casa, puede ser hollín, disney, como llaman, de pronto una pared está bien y no hay humedad. O sea, tenemos que siempre estar descartando todas las cosas que son racionales y lógicas. Si de pronto estamos pasando por un periodo de invierno, pues es lógico que comiencen a salir humedades, el moho y pues todo lo que aparece en una pared cuando hay una humedad. Pero estaba una temporada de verano, una temporada seca, y comienzan a aparecer en la pared disney, oscuridad, cosas negras, o en ciertas partes de la casa, acumulación de pelos, de cabellos. Yo me acuerdo hace, al comienzo de año en la casa, nosotros tenemos una estatuilla de San Miguel que ahorita precisamente nos hizo el gran favor de obsequiarnos. Un San Miguel grandote, un San Miguel bien bonito. Pues en San Miguel siempre se acumula una bola de pelo y pelo mono siempre llega ahí. Y es San Miguel protegiéndonos. Aquí no hay gatos. Aquí nosotros no tenemos animalitos en la casa. Los hijos de nosotros tienen alergia al pelo de los animales, por eso no tenemos animalitos en la casa. Y sin embargo está esa acumulación de pelos. Es una bola que parece de las que se arman los gatos. Pero esa es la protección de San Miguel. Es una de las señales cuando estamos siendo atacados. La acumulación de pelo, de cabello, de tisne y de otros elementos. No de la pelucita esa que ustedes ven ahí en forma gris, que esta es la que es cuando el nodo se va reseguido y entonces se va y comienzan a hacerse moticas. Esto es uno de las intrigas grandes de la ciencia. Están buscando cómo es que se hacen esas motas. Pero cuando hay acumulación de pelos, cabellos, tisne u otros elementos. Después vamos a hablar de otros elementos más que se producen cuando se acumulan. Hay que tener mucho cuidado. Cuando pasan estas cosas, ya son señales. Eso es lo que nosotros tenemos que estar pendientes. Los ruidos. Cuando no hay, está uno solo en la casa y comienza a escucharse que hay pasos. Tanto que alguien sube a la escalera, uno dice, ah, llegó tal, y baja uno y mira y no ha llegado nadie. O se escucha cuando corren un mueble o cuando pasan y mueven una butaca, un asiento. Cierto. Todos esos son son sonidos que uno está, vengo, que es lo que está pasando. O en la noche, que todos estamos durmiendo y de pronto se escuchan ruidos. Eso son una otra, otra señal que tenemos que tener en cuenta cuando escucha uno hablar, murmurar. Sobre todo, hay que tener en cuenta cuando uno está escuchando por allá un grupito de personas hablando y uno no les entiende o alguien que está hablando. Hablando cosas y como regañando, eso ponga en la firma que es un brujo, una bruja o un grupo de brujos porque en los trabajos más fuertes de brujería se trabajan en grupo. Siempre los brujitos trabajan en dos o tres haciendo decretos. Así como nosotros nos reunimos en los ceremoniales haciendo decretos, haciendo oración, los brujos también se reúnen en dos o tres para hacer sus sortilegios y sus conjuros y sus cosas para que la palabra tiene poder. Por eso yo les he enseñado mucho que hay que saber qué es lo que nosotros hablamos porque eso es lo que se cumple. Entonces, por hoy, en cuanto a las señales, dejamos nosotros así y nos ponemos en protección del amado Arcángel Miguel. San Miguel, en el frente y atrás, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo y en mi centro corazón. San Miguel, mi abogado, mi protector. San Miguel, protegiéndonos en todo momento. Nosotros sentimos el amor y la protección, la voluntad de nuestro Padre Celestial a través del amado Arcángel Miguel. Vamos a enviar los saludos, a ver quién más nos está acompañando en este momento de la tarde. Bastante provisión divina dice Dora. Claro, Dora, con mucho gusto. Provisión. Estamos trabajando para eso. Yo creo que esta parte que tiene que ver con el Facebook la vamos a utilizar muchísimo para ayudar a las personas y a las familias a que llegue la provisión divina. Por eso, desde hace quince días en las transmisiones estoy tratando de incluir muchísimo lo que tiene que ver con la prosperidad. En ambos sentidos, en la parte espiritual y en las leyes humanas. Yo soy economista, soy financiero y me gusta compartir muchas de las cosas que yo sé, pero lo que más me gusta es que la gente haga caso, que sea obediente, porque muchas veces uno le dice, vea, cuando pasó lo de las pirámides, a muchos les alquencé a decir y se salvaron, guardaron su dinero. Otros, a pesar de que se les decía, no hicieron caso y quedaron endeudados totalmente. Hay muchas veces en las que les entregan una información, los ángeles les están diciendo también y como la gente en cuestión de amor, en cuestión de dinero, en fútbol y en política se las saben todas, entonces, pues ahí es donde cometen los errores. Nosotros estamos acá para entregar lo que nosotros sabemos y lo que los ángeles nos dicen por revelación, lo que los maestros nos han enseñado y la información que día con día los ángeles nos van indicando. Vamos a entregar los mensajes. ¿Qué tal si comenzamos con nuestra queridísima compañera y amiga de la familia a Mirellita? Contenta Mirella, por favor, apunte los números de la suerte y antes de que se me acabe porque de pronto se acaba el programa, me quedo con las ganas de entregar los números. Ustedes van mirando los números, los van apuntando, ahí los tienen, desde Arias hasta Pisces, ahí están todos los números, un número de cuatro y de tres cifras, tengan cuidado, tengan presente porque ahí está la fortuna. A ver, para Mirellita, vamos a entregar el ángel que la acompaña esta semana. Para Mirella, el ángel, vamos a colocar el nombre, por favor, siempre que estén en sintonía con este programa, tengan un cuaderno, ojalá el diario angelical que les he entregado en mayúsculas le voy a entregar el nombre de este ángel Nelcael, bonito nombre, ¿cierto? Mirella, Nelcael, mostramos acá, miramos a ver si aparece acá, Nelcael, sí, vea tan bonito ese nombre, el ángel Nelcael es el ángel del conocimiento, es el ángel que le ayuda a abrir su mente, a abrir su corazón, a abrir todo su ser a nuevos conocimientos, por eso está aquí mi Mirella aprendiendo más, los ángeles el día de hoy le están informando, pues si no se ha hecho el baño todavía de liberación, es un muy buen día, hoy y mañana, para hacer la liberación y quitarse todavía muchas cosas del pasado, Mirella es una de las muy buenas candidatas para quitarse todas esas fluvias, pensamientos, envidias que le han enviado muchas personas que la mantienen en un conflicto permanente, con las personas que supuestamente son amigos, familiares, que lo quieren a uno mucho, pero definitivamente son personas que están buscando la manera de hacerlo caer, de que no sea uno tan feliz, porque la gente se enferma cuando es feliz a otras personas, enviamos para Dorita, Dorita, si quiere su mensaje el día de hoy, si Dorita, ah bueno, entonces, Pilas por favor, vamos a entregarle el nombre del ángel que la acompaña hoy, a ver, listo su, 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 mamiá, así, y ma, terminado en h, y mamiá, para que lo escriba, aquí aparece, y mamiá, es el ángel que le ayuda a reconocer cuando uno ha cometido un error, cuando uno ha cometido una falla, cuando cosas que pasaron en la vida de uno mismo han sido producto de una mala, pues no digamos mala decisión, sino algo que uno decidió que no salió bien, porque fue un error de todas formas porque no tuvimos la información o porque no escuchamos a otras personas, entonces surge un error de parte de uno mismo, pero como uno no reconoce el error, entonces este ángel viene a ayudarlo y mamiá a decirle que, que hay que reconocer ese error para poder adelantar y recibir las bendiciones. El mensaje de los ángeles, estamos hablando de brujería y estamos hablando de todos estos trabajos de malas artes y los ángeles hoy sí confirman en su vida ha existido esto, todavía puede estar activo porque aparece el ángel del sacrificio, cadenas todavía que tiene que arrastrar, hay que protegerse, hay que liberar permanentemente de hora, uno cree que porque ya le pasó una vez la gripa, eso no es como las enfermedades que las paperas, que dio paperas y ya no volvió la persona a sufrir porque ya eso es una vez en la vida o la viruela o no sé qué más enfermedades pero aquí la brujería sí puede ser una vez y otra vez y otra vez la gente no se cansa de atacar y lo que tenemos que estar siempre es en protección, protección de San Miguel, hay entierros en la vida de Dora, aquí aparecen, entonces tiene que estar muy firme, siempre en protección, siempre de la mano del amado arcángel Miguel y yo les digo siempre las cosas, no por asustarlos, ustedes me conocen, ya los que me llevan escuchando en la radio cuando yo salgo yo voy a hablar de brujería, decirle a la persona usted tiene un entierro, usted hicieron un amarre, usted, yo no digo nada de eso, siempre se dice cuando aparece porque no todas las personas, ustedes van a un brujo y él lo recibe de una vez diciéndoles que lo tienen trabajado, que lo tienen, que le hicieron tal cosa, en fin, son tantas y tantas situaciones, vamos a entregar el mensaje para Paolita, Paola Andrea que está bien rejuiciosa, para Paola, lista para apuntar el ángel que la acompaña el día de hoy, es un ángel que tiene un nombre bien bonito, bien complicado, Paolita, lista para apuntar a a y a a así es que el nombre tan bonito de este ángel son los nombres sagrados de Dios, por eso yo les tengo que decir yo no puedo cambiar estos nombres, así son, así se llaman, es el Dios, es Dios hablando a través de este ángel para decirle a Paola que tiene que tomar el control de su vida, lo que está pasando, la culpa no es ni de su tío, ni del jefe, ni del presidente, ni del que perdió, ni de su mamita, la culpa siempre es de uno mismo, si uno le da la culpa a otra persona lo que pasa, estamos cediendo nuestro poder, toda nuestra energía y el control lo está ejerciendo otra persona, la culpa la tiene el presidente, entonces, ¿qué hacemos? nuestra idea va a cambiar cuando el presidente cambie un día amanezca bien y nos dé un decreto para que favorezca y ahí estemos nosotros, no, tenemos que siempre asumir la responsabilidad de lo que está pasando, asumir la responsabilidad de nuestra vida, toma el control, eso es lo que le dice a Ian y por eso vamos a mirar el mensaje en salud, va recuperándose, eso es lo que muestra en Los Ángeles, se ha dejado ayudar bastante, Paulita, eso me da muchísima alegría, anda un poco limitada en la parte del dinero, mira, hay que apuntar los números que están ahí, todavía ya los voy a quitar y poco a poco he ido saliendo, Paulita, ha manejado, ha dejado que la luz brille en su corazón, yo espero ver a la Paulita como antes, llena de actividad y llena de mucha energía para tener todos los días un día lleno de noticias bonitas, los miércoles noticias bien bonitas, bonitas y agradables. Para consultas de orientación, las consultas conmigo son de 20, 30 y hasta 40 minutos, son solamente y únicamente vía telefónica. Por favor, me escriben al WhatsApp, 320-241-1099, ahí lo tienen en pantalla, el 320-241-1099, nos ponemos de acuerdo, hay que hacer una consignación, luego coordinamos el día y la hora para hacer la consulta y hacemos la consulta y en la consulta Los Ángeles nos van a decir qué baños hay que hacerse, cómo hay que trabajar con las velas porque hay que ofrecer la luz, una vela se hace en aquecimiento, si hay que portar un cuarzo, si tenemos que programarlo, si tenemos que hacer uno u otro cambio, Los Ángeles nos lo van a decir. Así que 320-241-1099 para todos ustedes un abrazote. Bueno, vamos a darle el ñapa a alguien que no le hayamos entregado mensaje hasta ahora. Por aquí miramos. Vamos a entregar este mensaje para Leice Jiménez. Lista, Leice. Por favor, tenga su esfero, su lápiz, un lápiz que tenga punta, un esfero que tenga tinta y su ángel se llama A-M-I-A. A-M-I-A. Listo. A ver que salga, no ha salido. No nos salió, no nos salió el nombre del ángel acá. Para nuestra gran amiga, pero bueno, de todas formas, yo le, les indico, a ver, a ver, qué es lo que pasó. A-M-I-A. Es el ángel de la perfecta armonía. Ha tenido una vida llena de bendición y de pronto le han ayudado bastante y ha luchado mucho también. Pero pues en este momento se ha bajado bastante la bendición financiera, ha sentido muy poco apoyo últimamente y los ángeles demuestran que tienen que ser toda una guerrera. Vienen momentos de enfermedad, vienen momentos en donde tienen que padecer la envidia de las demás personas. De pronto su forma de ser su gran corazón es el que ha traído un problema en su vida. Problemas que no había querido efectuar, pero hay que salir adelante con la ayuda de San Miguel Arcángel. Para todos ustedes, espero que hayan tomado nota de los números de la suerte. Volvemos y los colocamos acá para que podamos despedirnos con los números. Un abrazote para todos. Muchas, muchísimas gracias. mañana seguimos con las señales, con los síntomas de la brujería. ¿Sienten que ha pasado algo en su vida que no es nada normal? Me acuerdo, había una fábrica muy buena, muy grande y los dueños siempre salían en la mañana y se encontraban con que alrededor de la fábrica estaba llena de sal. Habían regado por la noche sal. Había montoncitos de tierra y esa empresa se quebró. Esa empresa prácticamente no pudo levantar cabeza. Después de haber tenido unas épocas muy buenas de crecimiento, simplemente la brujería y las otras personas hicieron que se cayera la bendición de esta fábrica, de esta empresa. 320-241-1099 es el número de mi WhatsApp este mes es para estar en protección total del amado Arcángel San Miguel para sacar corriendo todo aquello que no debe estar en nuestro hogar, en nuestra familia. Para todos ustedes un abrazote y muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por estar